Colibas, 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 algo más colibas Yo estoy aquí ahora mismo con Yeritumor 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 Diga ye, diga ye Yeritumor Con la propia adrenalina Estaba aquí visitando la propia Quaker, quaker, quaker A la propia, a la propia La adrenalina, la que nunca se cae La que siempre está pegando el picor Como quieras quiero Ojalá y todos fuéramos como tú Xiomara Luchador y guerrera Feliz de la vida Xiomara Gracias por estar y compartir conmigo Te queremos mucho Xiomara Gracias por hacernos tan felices Y hacernos reír Xiomara ¿Para qué te rías? ¡Para de hola que yo llegué aquí Fue a correr la tarjeta Y ya estaba paga Para que sepas tú ya ¡Ay, qué calor! ¿Y por qué no me pegas Si estoy a lo tuyo? ¡No sé por qué! ¿Te quieres caer? ¡Pilla que te quieres caer! ¡Mario, no me caigo así! ¡No es que tengo la horqueta! Nosotros somos de acá abajo Viene adrenalina Para que ustedes sepan No papi, yo soy de arriba ¡Ay, yo veo que estoy viendo Que tú te pones como Como que temblé ¡No, jodas, a mí el tiembla! ¡A mí! Para que tú te pongas a temblar Tiene que haber un tornado ¿Sabes qué? Vamos a bailar ¿Rompa el qué? ¡Ay, ay! ¡No rompa todo! Ya me estucité con caro, madre ¡Párame, párame! ¡Que voy para esto! ¿Cómo así? ¡Mir, yo me lo matamos! ¡Uy! ¡Y, y, y! ¡Cólo, saca el al lado! ¡Y, y, y! ¡Y, tomárate tu pato! ¡Y, y, y! ¡Cólo, saca el al lado! 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 Gracias por ver el video.